¿Te puedo mostrar los recibos de toda la plata que me ha ido pagando desde que me pidió esa plata prestada? Pues mi amor, deja de pensar que Carolina es tu amiga. Y no te voy a decir por qué, pero tengo muchas razones. Dímelas. No, mi amor, en este momento no. Lo único que quiero que sepas es que si hubieras hablado conmigo, si hubieras confiado en mí, las cosas hubieran sido muy diferentes hasta de pronto ni te casas con Robert. Mamá, yo voy a subir las consecuencias. Sí, cuando llegue a Bogotá, voy a ir a la casa de esa vieja para que me explique qué es todo esto, qué le pasa. Mi amor, prefiero que no vuelvas a hablar con Carolina. Esa mujer tiene las puertas cerradas en esta casa y para siempre, ¿me entendiste? ¿Me entendiste? ¿Hizo algo a ti? Por las dos cosas. Bueno, por ahora lo que quiero saber es cómo estás. No quiero que esto te afecte. ¿Cómo estás de salud? ¿Cómo te sientes, mi amor? Ay, mamá, yo estoy bien. Yo estoy bien. No te preocupes. ¿Y Robert? ¿Te está cuidando? Princesa, mi amor, yo sé que a ti no te gusta que te hable de estas cosas, pero en Miami hay un par de clínicas maravillosas para este tipo de tratamientos. ¿Por qué no pasas por allá? Es cuestión de un par de meses, nadie te conoce. No pierdes nada. Y además todo el mundo me dice que son como spas. Sí. Mamá. Te tengo que dejar, ahora te llamo. Te amo, mi amor. Señora Paz, disculpe, ya está listo el carro. Gracias, Aguirre. Nos vamos para la oficina, pero antes tengo que resolver un asunto. Mire, señora oportunista, con mi exesposo y con su hijo usted puede hacer lo que quiera, pero con mi hija no se vuelva a meter. A ver, si yo sé que usted la volvió a llamar, le juro que no responde. Yo por mi hija soy capaz de hacer cualquier cosa y no voy a permitir que usted la siga lastimando, ¿me entendió? No sé de qué me está hablando, pero se largan ya de mi apartamento, se va con su amante, ya. Lo que Bárbara me tenga que decir, que me lo diga personalmente. No quiero que vuelva a hablar con Bárbara nunca, ¿me entendió? ¡Nunca! Y se lo estoy diciendo yo. Deje ser muy frustrante tener mucha plata y no poder cambiar la suerte de la bulímica de su hija, ¿cierto? Pobrecito Alejandro, que usted realmente no vale la pena. Lárguete. Yo usted me quedaría quietecito, ¿ya? Ay, claro, pero sí, ya ahora se siente muy segura. Como Gabriela murió, ahora lo tiene... ¡Cállese, ese no es su problema! Si se mete con la señora Paz, no respondo. Usted tiene una deuda conmigo. ¿Se acuerda cuando le lavo la cabeza a Gabriela? Eso no se lo voy a perdonar. Buenos días. Buenos días, señor Paz. Buenos días. Laura. Págame un favor. Que quiten toda la publicidad donde esté Carolina Cosa. Sí, señora. ¿Tango? ¿A usted se le olvidó que usted ya no trabaja más con Alejandro? A ver, un momento, un momento. Solo esto me faltaba a mí. ¿También me quieres quitar a mi guardaespaldas? Mira, olvídalo. Este trabaja aquí, de este lado. Por supuesto. Por supuesto que tienes que defender a Tango si ustedes se tapan con la misma COVID. ¿Tú crees que yo no sé que Tango es el que cubre todas tus sinvergüenzuras? Si yo hiciera una encuesta de cuántas monedas han pasado por tus manos, seguramente me llevaría una gran sorpresa. Permiso. Tango. Tango.